¿Qué es la lengua náhuatl? El idioma náhuatl tiene su origen en las ideas bonitas de sus hablantes, los cuales representaron sus pensamientos en palabras dando nombre a los objetos. También la socializaron con otros hasta convertirla en una lengua madre, misma que dio origen a otras lenguas. En la actualidad, las personas que hablan náhuatl también hablan español. ¿Qué es la lengua náhuatl? 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 Gracias.